Hola, ¿qué tal? Soy Miguel García Guerrero del Grupo CUART y el Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México. Y el día de hoy vine acá a Paraná a platicar de por qué profundizar la enseñanza de las ciencias dentro de la escuela. En general yo lo que quiero compartir es cómo en América Latina somos una región con un gran potencial, no sólo en recursos naturales sino en recursos humanos, pero desafortunadamente la estructura que tenemos en la educación no nos permite aprovechar ese potencial por completo. Estamos muy atrasados en cuestión de producción científica e innovación tecnológica. Estamos, parecería incluso que resignados a vender materias primas, productos primarios a otras naciones sin atrevernos a meterle valor agregado a todo eso que podemos ofrecer. ¿Y a qué se reduce esto? Que vendemos cosas muy baratas para comprar cosas muy caras que traen un impacto científico y tecnológico por parte de otros países. Entonces es preciso que para avanzar como región, para avanzar como países, le apostemos más a la innovación científica y tecnológica. Pero esto no podemos hacerlo ya con los adultos, con las personas que están trabajando en el día a día. Tenemos que hacerlo con los chicos, con esos pequeños que el día de mañana van a determinar cómo se desempeña nuestro país. Entonces tenemos que desarrollar una estrategia educativa que nos permita cambiar de fondo la manera en que se hacen las cosas. Que nos permita transformar una generación de repetidores que se limitan a recibir información, almacenarla y volverla a dar tal cual la recibieron para tener una generación de innovadores, de tener jóvenes, de tener adultos que sean capaces de resolver los problemas nacionales, que sean capaces de generar nuevos productos, nuevos servicios, que se conviertan en una palanca de desarrollo para nuestras ciudades, para nuestras provincias, para nuestros países y para toda América Latina. Y en esto urge una colaboración horizontal, no solo entre autoridades, investigadores, educadores, sino también entre los agentes de los diferentes países. Yo me siento afortunado por el gusto de tener una invitación por parte de la Universidad Nacional de Entre Ríos de Puerto Ciencia que me ha permitido venir a platicar lo que estamos haciendo nosotros, lo que tratamos de impulsar, porque esto significa la oportunidad de trabajar en red, de colaborar a nivel Latinoamérica para que en México podamos aprovechar lo mejor de lo que se está haciendo en la Argentina y nosotros compartir lo que hacemos ahí en México, sacar lo mejor de las experiencias y juntos ir creciendo, porque si no colaboramos todos, si no creamos estas sinergias, pues América Latina seguirá condenada a su desarrollo.